Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema relacionado al tema de la parábola. Una sección transversal de una antena parabólica grande está dada por la ecuación Y igual a X cuadrada entre 200, en donde X es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 100. El equipo transmisor y receptor está situado en el foco. Determinan las coordenadas del foco. En este caso tenemos la ecuación de una sección transversal de una antena parabólica grande, que es la siguiente, Y igual a X cuadrada entre 200. Esa es la ecuación. Ahora bien, voy a encontrar el foco de esta parábola que representa a esta sección transversal de esta antena. Para eso voy a tener que primero verificar qué tipo de ecuación es la que tengo aquí. En este caso voy a tener que reescribir la ecuación de esta forma, X cuadrada entre 200 igual a Y. Este 200 va a pasar multiplicando a Y. Lo despejo, entonces X cuadrada va a ser igual a 200 multiplicando a Y. Bien, esta ecuación representa la ecuación de una parábola de esta forma. Y es la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el origen del plano cartesiano y cuyo eje focal está sobre el eje de las ordenadas. Ahora bien, la parábola va a ser de esta forma. Va a ser una parábola, así. Su foco va a estar ubicado en la coordenada en 0,B. P es el parámetro que aparece en la ecuación de nuestra parábola. En este caso lo voy a tener que igualar. 4P es el coeficiente de Y. Entonces, 4P lo voy a tener que igualar con el coeficiente de Y en la ecuación de nuestra parábola, que en este caso es 200. 4P va a ser igual a 200. Despejo a P. Este 4 va a pasar dividiendo a 200 y 200 entre 4 es 50. Por lo tanto, las coordenadas del foco de axisa va a tener 0, de ordenada va a tener el valor del parámetro P que acabo de encontrar, que es de 50. Por lo tanto, las coordenadas del foco va a estar ubicado en 0,50. Y bueno, eso es todo. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!